Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 54. Derrota. El Hetsuga Tenso de antes ya pudo cortar al Aoge Busosoku. Ahora que su fuerza se disparó ¿qué pasará? Al momento siguiente, Smoker encontró la oportunidad de lanzar un ataque de distracción contra la Aoge mientras Roja sostenía su espada y la golpeaba. Hetsuga y Tenso. Tararear. El aumento del 3% en el Tobu Zanjeti normal fue mucho más evidente en el Hetsuga Tenso en la medida en que era como una luna brillante que florecía en el aire y perforaba el vacío. La Aoge rechazó a Smoker cuya interferencia hizo que el primero no pudiera evitar el golpe de Roja. Así que lanzó su Busosoku y trató de ir en contra. Pero cuando el puño y la energía chocaron, la cara del Aoge cambió. Antes, Hetsuga Tenso apenas podía cortar su Aki, pero después del aumento de fuerza, cortó su Aki fácilmente. Esto fue ridículo. La sangre salpicó mientras la cara del Aoge se puso pálida porque no podía sostener su cuerpo. Estaba medio arrodillado y miró a Roja con asombro. Esto es imposible. Su Aki fue cortado por Roja. ¿Fue esto debido al uso excesivo de Aki que permitió que su poder se debilitara? No. No es. Es solo que, Roja se hizo más fuerte. En otras palabras, su poder aumentó mientras luchaba. La Aoge no parecía sentir el dolor ya que su rostro hizo una expresión de incredulidad. Un par de ojos mirando a Roja que, a pesar de ser tan joven, tenía tanta fuerza, pero también su poder aumentó mientras que en la batalla no podía dejar que siguiera creciendo. A pesar de que pensaba de esta manera, la Aoge ya estaba exhausto. Su conciencia comenzó a desdibujarse y el mundo se oscureció gradualmente. Soplo La Aoge cayó al suelo en un charco de sangre. Frente a él estaba Roja, quien lentamente volvió a envainar su espada mientras las llamas en la calle se extinguían. La Aoge, el miembro de élite de la familia Don Quijote, fue derrotado. Como las llamas desaparecieron. Toda la calle aparecía en un estado lamentable. Los miembros de élite del campamento miraban a las dos personas de pie mientras la mayoría de los ojos estaban fijos en Roja. Esta es la verdadera fuerza de Roja. Incluso alguien que usó Busosho que aquí fue derrotado. En ese momento, Zeta, que estaba parado en la parte superior del hotel central, no pudo evitar sorprenderse. La actuación de Roja estuvo fuera de sus expectativas desde el principio y ese avance final que condujo a la derrota de La Aoge lo hizo sentir asombrado. En opinión de Zeta, Roja era completamente diferente a los tres almirantes. Como los tres confiaron en su capacidad de fruta para unirse a la marina, pero Roja no tenía fruta del diablo, por lo que la fuerza de Roja era suya. Y con el colapso de La Aoge, la misión finalmente terminó. En esta misión la actuación más destacada fue sin duda la de Roja. No habría nadie haciendo una objeción sobre esto. Ver para creer. La explosión de fuerza de Roja en esta pelea dejó a todos asombrados y conmocionados. Después de esta misión, todos en el campamento de Elite mirarían a Roja con ojos de miedo. Es la misma mirada que miraron a Smoker antes. A partir de este momento nadie dudará de la fortaleza de Roja. Ya no necesitarán medir la fuerza de Roja y Smoker. Solo necesitan saber que Roja puede aplastar a cualquiera de ellos fácilmente y eso es suficiente. En la batalla, las ganancias de Roja fueron muchas, ya que usó la habilidad de su alma hasta el límite, lo que lo llegó a ingresar al estado de extensión de tiempo y comprender más el camino de la espada. Ahora Roja podría derrotar al AOG en un uno contra uno después de la batalla, Roja estaba cansado por el uso excesivo de su fuerza física y mental, así que regresó directamente al buque de guerra, entró en su habitación y se durmió. Cuando despertó, el barco de guerra ya había zarpado y estaba a punto de llegar al cuartel general. No tenía ninguna sensación de fatiga después de despertarse, se sentía renovado. Su cuerpo que tenía algunas heridas después de la pelea fue curado. Bueno, luchar contra la AOG hizo que esta misión tuviera algún valor. Roja se puso de pie mientras sus ojos revelaban emoción. Obtuvo mucho de la pelea además de su avance en el camino de la espada y entró en el estado de extensión de tiempo. ¿La energía de la espada de su alma se disparó? En comparación con antes, su energía mejoró muy rápido. Un total de más de 200 puntos. La tercera etapa. Espada inteligente del alma más 2 atributo. Poder de ataque más 165, poder más 50, agilidad más 50 atributo especial. Todas las cosas en el mundo, se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución, atributos especiales. Hetsuga tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía mejorada. 291, 140. Después de su pelea con Lucifer y los otros piratas, su energía no aumentó mucho. Pero después de enfrentarse a la AOG, su energía llegó a punto en que pudo fortalecer la espada del alma 2 veces más. Como estaba demasiado cansado, roja volvió a su habitación y directamente se durmió. Así que no usó energía. Unum. Después de fortalecer su espada del alma 2 veces consecutivas, una luz dorada brilló 2 veces desde su cuerpo. La tercera etapa. Espada inteligente del alma más 4 atributo. Poder de ataque más 200, poder más 60, agilidad más 60. Atributo especial. Todas las cosas en el mundo, se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución, atributos especiales. Hetsuga tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía mejorada. 1, 160. Está claro que pelear aumentará la energía más que el entrenamiento normal. Roja murmuró mientras miraba la barra de propiedades. Roja ahora no estaba seguro de si ya estaba al nivel de un vicealmirante, pero al menos ahora podía derrotar a personas fuertes como la AOG. Necesito aprender Aki para poder enfrentarme a personajes con la fuerza de un almirante. Así que lo único que queda ahora es entrenar en Aki y los ojos de Roja brillaron con luz. Roja tenía claro que si iba a aprender Aki, entonces podría vencer a cualquier personaje de vicealmirante. Y cuando pueda hacer eso, considerará salir y buscar la pieza única. Capítulo 55. Regreso en el nuevo mundo. Un gran barco pirata navegaba lentamente. En el barco pirata había un camarote y la estructura interna de ese camarote era muy delicada lo que le daba un ambiente aristocrático. No se parecía en nada a una tienda pirata. En este momento. Dentro de esa cabina, una persona estaba sentada al lado de la mesa mientras usaba el Denden Moshi. Entonces, ¿quieres decir y la segunda división en el azul sur fue completamente destruida y la AOG fue arrestado allí? Doflamingo dijo mientras su tono no contenía ninguna alegría. Sí. Desde el otro lado la voz respondió. Ok, lo entiendo. Doflamingo colgó el Denden Moshi y lentamente su rostro se hundió mientras su mano se colocaba suavemente sobre su frente. El ambiente estaba en completo silencio. Pero en este tipo de atmósfera deprimente, Doflamingo de repente se echó a reír. Fufufu, fufufu, la atmósfera deprimente fue repentinamente rota por la risa de Doflamingo. Era una risa espeluznante. Como si solo tuviera oscuridad y maldad y después de esa risa nadie supiera en qué estaba pensando Doflamingo. La AOG es habilidoso y si fueran los marines en el azul del sur entonces no podrían hacer nada. Este mundo perderá gradualmente el equilibrio, entonces, ¿cómo se moverán la marina y el gobierno mundial? Y en el mar navegaba un barco de guerra. Roja que estaba dentro de la cabina salió a cubierta. Pero encontró a todos los miembros de los campamentos de élite reunidos allí. Parece que estaban teniendo un banquete. Algunas personas vieron a Roja. Sus ojos brillaron con una luz de asombro. No solo por su fuerza sino también por su lucha contra la AOG que fue una batalla de Roza al extremo. Ahora todos tienen clara la fiereza de Roja. Era una existencia autoritaria que era diferente a la mirada inofensiva que poseía. Los fuertes son temidos. Pero los agresivos son más temidos. Por supuesto, no todos estaban asombrados cuando Ina jaló directamente a Roja. Yo, después de quemar toda la isla, ¿finalmente descansaste? Ina se apoyó en la barandilla al lado de la cubierta y dirigió una mirada ligeramente frívola a Roja. Por supuesto, si no descansara bien, ¿me ayudarías a masajear mis piernas? Roja miró a Ina, se encogió de hombros y sonrió. Al escuchar su oración, Ina lo miró bruscamente. Masajea tu cabeza. Antes de la misión estaba a tu lado en la calle y casi me quemó con tu fuego Ina ahora parecía realmente enojada. Roja sonrió y miró a Ina realmente lo siento. Me estabas buscando por una compensación, ¿verdad? ¿Qué deseas? Ina resopló y ya no se preocupó por Roja cuando se giró para charlar con Ina. Roja miró hacia una esquina libre y se sentó. Todavía no llegaron al mar sin viento. El viento soplaba suavemente trayendo una sensación fresca y cómoda. La multitud estaba sirviendo vino que Roja aún no sabía dónde lo habían encontrado. Antes de que pudieran beber una voz serías o no. ¿Qué estás haciendo? Roja miró hacia arriba para ver a Z sin expresión mientras salía de la cabina. Al ver a Z esta vez, la multitud no se levantó. Todos se miraron. En el pasado, después de cada misión, había un banquete, pero generalmente no había vino y esta vez nadie sabía por qué en el barco de guerra, además de las reservas de agua, había bebidas. El campo estaba en silencio. Si una aguja cayera al suelo, el sonido podría escucharse claramente. Y en este silencio Z de repente sonrió. Rompió el silencio diciendo esta vez solamente. No la próxima vez. Z hoy estaba de muy buen humor. Incluso si beber estaba en contra de la regla, para que puedan estar listos para pelear en cualquier momento. Pero si un ex almirante no pudiera manejar algo, ¿cambiarían algo aquellos en el campamento de élite en el estado sobrio? Con el permiso de Z, todas las personas presentes se congelaron y de repente se animaron. El banquete comenzó de nuevo. Roja no participó en la bebida pero estaba disfrutando de la brisa mientras se apoyaba en el costado de la barandilla. De repente, una ráfaga de humo vino con la brisa. El fumador que tenía dos cigarros colgando de su boca se acercó al lado de Roja. Mientras que él también se apoyó en la barandilla. Después de un rato, de repente preguntó. ¿Qué opinas de la marina y su justicia? Smoker se unió a la marina por su propio pensamiento. Muchos tenían su propia comprensión de la justicia, pero a Smoker no le importaba ninguno de ellos. Mirando a todos los miembros del campamento de élite, Smoker solo pudo prestar atención a Roja, quien mostró tanto talento que excedía al suyo por mucho. Y una vez que Roja aprenda a Aki, ya no será su oponente. Entonces Smoker quería saber la idea de Roja. Roja miró a Smoker y dijo libremente. Si el corazón siente que está bien, entonces es justicia. Al escuchar esto, Smoker guardó silencio y luego miró profundamente a Roja. Esta respuesta superó sus expectativas. De la pelea anterior, mientras mira su impulso y estilo, Roja sin duda odia obedecer a los demás cuando cree que tiene razón y no estará sujeto a ninguna regla. Tu propio corazón es la regla. La gente común no tendrá este tipo de idea. Mirando el mundo ahora, muchas personas tenían este tipo de idea, pero la mayoría de ellos son piratas. En la marina no hay casi ni uno solo. Y el viaje del buque de guerra fue desde el azul del sur hasta el mar sin viento y luego hacia la línea roja. En este proceso no encontraron piratas al principio. Pero un grupo de piratas afortunados que querían cruzar la línea roja se encontraron con Zeta y el campamento de élite. Después de la batalla que las élites ganaron con facilidad no hubo más problemas. El buque de guerra regresó sano y salvo a la sede de la marina. Después de eso, los miembros del campamento de élite no tuvieron nada más que hacer. Así que todos regresaron a su habitación. Roja regresó a su hogar para encontrar a Garpa allí. Le habló de la misión. Luego se fue a descansar un poco. Mañana comenzaré mi práctica de aquí. Roja sacudió el puño y volvió a su cama a descansar. El día siguiente Roja estaba en el segundo piso de la fortaleza de la marina, que era el campo de entrenamiento del campamento de élite. Y Zeta lleva mucho tiempo esperándolo. Ahora comienza la práctica de aquí. Capítulo 56. Entrenamiento aquí. Mariejo es el lugar donde viven los dragones celestiales, el bastardos enfermos, también donde reside el gobierno mundial. En un salón lujoso y exquisito, cinco personas estaban de pie allí. Son el núcleo del gobierno mundial. El poder real que controla el gobierno. Gorusei Don Quijote de Flamingo y estaba tratando de establecer una red comercial negra en el sur azul. No sabemos qué tan ancho ya que sólo pudimos cavar una isla. Será difícil tratar con él. Incluso esos cinco mayores tenían dolor de cabeza al pensar en cómo lidiar con Doflamingo. El grado de problemas que Doflamingo trajo a la vista de esos cinco mayores no es menor que los cuatro emperadores. Era uno de la nobleza mundial incluso sin ese privilegio sigue siendo un dolor de cabeza. Bueno, necesitamos una solución a esto. Muchos poderes habían establecido sus fuerzas y ya son difíciles de sacudir, por ejemplo, los cuatro emperadores. La barba blanca, la bestia Kaido, la gran mamá, y los Shanks pelirrojos y muchos los llamaban los cuatro emperadores pero ahora se hizo real. Roger fue el que comenzó todo este lío. Comenzó la era de los piratas y ahora el hombre más fuerte del mundo, Wittevear, está escoltando esta era. Así que al gobierno mundial le resultó difícil ponerle fin. Una vez que las cuatro fuerzas del emperador se formen por completo, me temo que solo con el poder de la marina será difícil mantener el equilibrio. La marina parece empeorar cada año y no hay jóvenes más prometedores como Borsalino, Sakazuki y Kufan. De hecho, la calidad de los reclutas ha bajado o tal vez el nivel de enseñanza de Z está en declive. Aquí las cinco personas estaban moviendo la cabeza. Akaimu, Aokiji y Kisaru se levantaron a gran velocidad. En ese momento pensaron que tres serían los nuevos pilares de la marina y muchas otras jóvenes promesas se sumarán a la marina. Pero después de tantos años no había ningún recluta que pudiera compararse con ellos tres. ¿Cuál es la situación con los reclutas hoy? ¿Cómo están los CP? Sentado en el sofá, uno de los cinco dijo después de beber su té, el CP preparó algunos buenos miembros, creo que dejar que el CP y los reclutas de Marineford se enfrenten entre sí será una buena experiencia. El CP no estaba bajo la jurisdicción de la marina, pero estaba directamente bajo el gobierno mundial y podría considerarse como otra organización. Sí, ese intercambio no tiene que ser público. Los otros cuatro asintieron con la cabeza. Para ellos, este tipo de cosas es solo una vagatela. A menos que aparezca alguien con el talento de uno de los tres almirantes, cualquier otra cosa no merece su atención. Lo que realmente les importa es el desarrollo de la marina para el futuro del mundo. Y. Cuartel general de marina. En un campo de práctica separado, Zeta le estaba enseñando a Roja cómo usar aki. Busosoku aki y la fuerza del cuerpo están estrechamente relacionados. Cuanto más fuerte es el cuerpo, más fuerte es el aki. Y si el cuerpo es débil, el aki será débil. Por ejemplo, en la isla de las mujeres Amazon Lily, la mayoría de sus soldados podían usar aki, pero debido a que la fuerza era insuficiente, su aki era muy débil. La práctica de aki necesita tiempo, no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Practicar aki sin fuerza física es una pérdida de tiempo. Es como poner el carro delante del caballo. El potencial del cuerpo es casi infinito. Su fuerza siempre puede volverse más fuerte teóricamente, pero cuanto más fuerte es el cuerpo, más difícil es la mejora. En general, la fuerza del cuerpo se puede mejorar sin límite, pero en cierta etapa, si quieres mejorar tu fuerza, será no i, muy difícil. Así que practicar aki será más apropiado. Si otras personas tenían la fuerza del cuerpo de roja desde antes, entonces comenzarían allí a entrenar aki. Pero Zeta lo encontró un poco demasiado pronto. Pero roja ahora era diferente. Los últimos meses roja estuvo muy débil pero después de entrenar todos los días como un loco se convirtió en lo que es hoy. Si esto fue demasiado pronto para algunas personas, entonces no se aplicará a roja. La fuerza del buzo shoku activaría de persona a persona. Pero el control es la clave, esto es un hecho. Ahora que roja practicará aki, Zeta comenzó a explicar de una manera muy sencilla y con un tono suave. Practicando buzo shoku aki para poder cubrir apenas el puño o el arma para mejorar ligeramente el poder de ataque que recién comienza. Si uno puede hacer que el aki no esté alrededor sino muy condensado y adjuntarlo a un arma o un puño hasta el punto de que cambie su color azul tinta o negro. Lo que se puede llamar dominar el buzo shoku aki. Además, uno tiene que poder unir aki a cualquier parte de su cuerpo. Y lograr esto es difícil incluso para aquellos que dominan aki. Por supuesto, lo más fundamental es la fuerza de de aki. Ya que no importa cuán perfecto sea el control, si no es lo suficientemente fuerte, entonces no es lo suficientemente fuerte. Zeta continuó hablando y roja asentía de vez en cuando. Zeta le enseñó a roja muchas cosas que roja sabía pero de las que no estaba seguro y la mayor parte de lo que sabía era correcto. Cuando alguien usa el buzo shoku de todo el cuerpo, no necesita un control fuerte, pero necesita poder. Suponiendo que el aki de roja tuviera un valor de 10, si usa el buzo shoku en una parte de su cuerpo o en todo su cuerpo dependerá de ese valor de 10 si es suficiente. Por lo que la fuerza del buzo shoku aki es fundamental. Zeta miró tranquilamente a roja, se detuvo un poco y luego dijo lentamente de nuevo. Usar el buzo shoku de todo el cuerpo sin duda permitirá que tu defensa sea más poderosa pero aún así la fuerza es fundamental y ahora solo necesitas practicar para usar aki en una parte de tu cuerpo. Zeta dijo lo que pensó roja. Si no supiera cómo usar el aki en su espada pero lo usará para defenderse. Sería simplemente un desperdicio. Independientemente de quien sea el enemigo frente a él, los cortará con su espada. Este es el estilo de roja. Al ver a roja a sentir con la cabeza, Zeta sonrió y luego dijo. Entonces que comience oficialmente el entrenamiento de aquí. Escucha, necesitas y después de un mes en la habitación dentro del segundo piso de la fortaleza. Roja se quedó allí sosteniendo una espada. Estaba mirando con total concentración el cuerpo de la espada mientras la espada estaba rodeada por una atmósfera extraña. Esta extraña atmósfera era busosoku aki. Busosoku y endurecimiento. Con una idea, roja trató de reunir todos sus aki. Tararear. El aki se reunió con el control de roja y comenzó a condensarse en la espada. Pero después de condensarse hasta cierto punto y comenzó a aparecer un poco de color de tinta azul, colapsó directamente. El tiempo de un mes es realmente demasiado corto. Practicando aquí mientras me faltaba un poco de fuerza y mi control era insuficiente. Entonces, ¿no puedo usarlo completamente todavía? Roja murmuró y luego respiró hondo y continuó con su práctica. De hecho, roja ya pudo usar aki hace medio mes. Roja luego comenzó a practicar sacando su aki y metiéndolo en la espada. Pero aún no podía hacer que el aki se condensara y formara en la espada o en su mano. Roja también practicaba Kenbunsoku aki al mismo tiempo. Podía practicarlo más rápido que el busosoku. Casi en unos días roja dominó el Kenbunsoku aki. Esto confirmó la conjetura de roja. La base a este tipo de aki es como su estado de enfoque. Igual que el ritmo de todo pero hay que ir en la otra dirección para encontrarlo. Mientras jadea, las acciones del oponente para esquivar. El Kenbunsoku aki captura todos los detalles del oponente. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el alcance de la percepción. Además no hay nada más potente. En realidad lo hay. Este estado es el sonido de todas las cosas. Se dice que este estado final de Kenbunsoku aki solo lo ha alcanzado una persona, roger. Este reino lo hizo comunicarse con todo. Ya sea de vida o de muerte. Todo está registrado en el mundo hace 800 años. Esos 100 años en blanco en los registros históricos. Roger no necesitaba interpretar las cosas en el poneglyp ya que él sabía directamente de su contenido. A la mayoría de las personas les resultará difícil alcanzar este nivel con la práctica. Este grado de perspicacia es casi otra habilidad además del Kenbunsoku aki. Z estaba extremadamente sorprendido por la velocidad de progreso de roja. Al principio podía señalarle a roja una o dos cosas. Pero ahora roja ya no necesita ninguno de sus consejos. Hoy en día, la velocidad de entrenamiento de roja adormecía a Z. Roja solo tomó varios días para practicar el Kenbunsoku aki y luego solo medio mes para practicar el Busosoku aki, lo que hizo que Z se sorprendiera hasta el punto de que no sabía cómo hablar. Si roja viniera ahora y le dijera a Z que ya domina el Busosoku aki, entonces Z no se sorprenderá en absoluto. Quería enseñarle a roja cómo practicar aki. Pero cuando roja comenzó a practicar, Z descubrió que no necesitaba enseñarle nada. En muchas cosas, roja podía hacer solo y en otros lugares apenas podía pasar. Así que simplemente ya no necesitaba las instrucciones de Z. Afortunadamente, la práctica de laki necesita algo de entrenamiento práctico. Y dado que el aspecto teórico de roja ya casi no necesita su instrucción, entonces Z se tomará la formación práctica muy en serio. La mayor parte del tiempo estaban en batalla. Durante este periodo pasó Gart. Cuando vio el entrenamiento y la actuación de roja, se sorprendió, pero se sintió más complacido. Además, Z estaba tan dedicado a entrenar a roja que su corazón comenzó a cuestionar si roja era su sobrino o el de Z. Y roja aún no podía condensar el buzoso kuaki. Hasta el segundo mes, roja finalmente pudo usarlo. No completamente jadeado ya que todavía hay alguna probabilidad de falla. La práctica fue como el infierno. Solo dos meses para comprender cómo controlar y usar buzoso kuaki y hacer que se adhiera a su espada. Incluso si roja tiene un alma que es más fuerte que la gente, será muy difícil hacer lo que hizo. Usando buzoso kuardening, de cada 10, tendrá éxito una o dos veces. Con la continuación de la práctica, su tasa de éxito aumentaba cada vez más. De una o dos veces a tres o cuatro veces y luego de cinco a seis y desde el principio hasta ahora son más de dos meses. La tasa de éxito de roja ahora es más del 80% y estuvo cerca de quedarse sin aliento. Auge. En la pequeña sala roja estaba golpeando una gruesa plancha de acero la cual perforó mientras su puño se coloreaba de tinta azul o negra. Buzoso kuaki alrededor del puño y la condensación en el puño son de un nivel completamente diferente y roja miró su golpe y se preguntó. Antes, probó su golpe solo con el AKI rodeándolo. Trajo un aumento en el poder, pero no mucho. Pero cuando condensó el AKI en su puño y usó el endurecimiento, el aumento fue enorme. El endurecimiento usado por roja trajo el doble de fuerza que el usado con un puñetazo sin AKI. El Buzoso ku elevó su poder de ataque a otro nivel. De hecho, era equivalente a su espada del alma cuando la actualizó. A pesar de que solo aumenta su ataque y defensa, ese aumento es aterrador. Lo intentaré otra vez y roja sacó su Ono Onotsuki, respirando y concentró su AKI una vez más en la espada. Tararear. Parecía que se condensaría pero de repente colapsó. ¿Es esto un fracaso? Parece que no es una cuestión de falta de control, pero lo que me falta es la fuerza de AKI. Roja miró su espada mientras revelaba una expresión pensativa pero no se rindió mientras lo intentaba de nuevo. Tararear. Esta vez no falló ya que el cuerpo de la espada estaba teñido de un color oscuro. Se convirtió en una espada negra. Roja hizo un swing. Ay. Una placa de acero muy gruesa que estaba a un lado se partió en dos desde el medio. El corte fue suave. Roja usó a Tobu Zaget y hacia el otro plato que también fue cortado con un destello. Timbre. La energía barbió la placa de acero en la esquina y la cortó. El poder de Tobu Zaget y es casi el doble del normal o un poco más débil. Debería ser mi control lo que falta. Roja miró la escena ante él con una sonrisa satisfecha. Su fuerza aumentó en casi el doble. Si hace unos meses un doble de fuerza no es nada pero para la actual Roja un doble de fuerza era algo realmente aterrador. La tasa de crecimiento de Roja fue más lenta que antes ya que solo aumentó su fuerza física en un 35%. Aki hará que cualquiera en este mundo sea fuerte e incluso el usuario de la fruta del diablo necesitará a Aki ya que aumentará enormemente su fuerza. Roja no quería depender de su suerte. Debido a que Roja no quería una fruta del diablo como la de Lucifer, no quería ser un usuario de la fruta del diablo probando suerte con algunas frutas desconocidas. El Aki no tenía ningún ingrediente de suerte. Es el poder que crecerá con el esfuerzo. Capítulo 58. Rob Luxie. El efecto de Aki no es un simple aumento en ataque y defensa. El Kenbun Shoku Aki puede percibir varios ataques, mientras que el Buzo Shoku Aki puede usarse para atacar la fruta del diablo tipo Logia. Entonces, después de aprenderlo, no tendrá miedo de enfrentarse a cualquier usuario de Logia, ya que Buzo Shoku es el arma más eficiente contra ellos. Por supuesto, alguien con una fruta del diablo también puede practicar Aki. Entonces, el resultado dependerá de que Aki sea más fuerte. A quien este mundo puede describirse como importante. En esos dos meses no hubo ningún accidente ya que la fuerza de la roja fue mejorando constantemente. Además de la práctica Aki, su espada del alma una vez más se actualizó dos veces. Después de pensarlo, la barra de propiedades apareció ante roja. La tercera etapa. Espada inteligente del alma más 6 atributo. Poder de ataque más 230, poder más 70, ágil más 70 atributo especial. Todas las cosas en el mundo, se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución, atributos especiales. Hetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía mejorada. 42, 180, incluso después de que los atributos básicos mejoraran, el efecto ya no era obvio para roja. Poco a poco se acerca el momento de la cuarta etapa. De la segunda a la tercera etapa, el atributo básico mejoró mucho y en la próxima actualización de la etapa probablemente habrá otro gran aumento nuevamente. Además de eso, obtendrá otro atributo básico y también tendrá la oportunidad de extraer otro atributo especial. No sé qué atributo extraeré en la cuarta etapa y después de murmurar en su corazón, roja guardó la barra de propiedad y puso su espada en su vaina y estiró su cuerpo. Han pasado dos meses desde la última misión y en el campamento de élite, la frecuencia de la misión debe ser de dos a tres meses. Pero Z todavía no mencionó ninguna noticia sobre la misión. No tener una misión es lo correcto. Como todavía no dominaba el endurecimiento de Busosoku. Lo cual era un problema que había que resolver. Y su fuerza física aún no ha llegado al límite, ya que puede seguir mejorando. Necesita hacer su Busosoku más fuerte y también mejorar su control hasta que no haya posibilidad de fallar. Roja no escuchó ninguna noticia sobre la misión y no tomó la iniciativa de preguntar. Y el segundo piso de la fortaleza del cuartel general de la marina. En el campo grande, los miembros del campamento de élite estaban practicando mientras conversaban entre ellos. Han pasado unos tres meses desde la última misión. No necesitas prestar atención a eso. Probablemente no tengan ninguna misión real. Varios miembros del campamento élite se sentaron a descansar y beber un poco de agua. Empezaron a hablar de no tener una misión y no pudieron evitar sentirse extraños. Por lo general, cada dos meses, el campamento de élite realizará una misión. Y aunque se retrase no superará los tres meses. Pero ahora desde la última tarea hay más de tres meses. ¿Estás hablando de la próxima misión? En este momento, Ain se acercó mientras miraba a las pocas personas que hablaban, le pregunté al maestro antes. Y por algo, la misión se retrasará unos meses. ¿Pocos meses? Al escuchar las palabras de Ain, los reclutas se miraron entre sí. Aunque no a todos les gustan las misiones, no pudieron evitar preguntarse ¿Pasó algo para que retrasaran la misión por unos meses? No me enteré de ningún evento que haya sucedido en el mar recientemente. Algunos reclutas hicieron una pausa en su práctica y hablaron sobre el tema. No sé si quieres saber, puedes preguntarle al maestro. ¿Por qué necesito el motivo de la demora? Lo importante es que habrá uno. Alguien se rió después de escuchar esto. No están contentos de ir a la misión. Las misiones los harán estresantes e incluso si no pierden la vida, la vergüenza de que Zeta los rescate es suficiente. Todos continuaron charlando. De repente, la entrada principal del área de práctica fue empujada directamente por un grupo de personas. Después de que el grupo entró, se dirigieron al centro del campo mientras eran dirigidos por una persona. Esa persona estaba tranquila e indiferente mientras miraba a la multitud y luego dijo. ¿Están aquí los reclutas más fuertes en el cuartel general de la marina? Eres y la multitud de élite del campamento vio entrar a esas personas y se sorprendió un poco. Porque no llevaban el uniforme de la marina, lo que significa que no son de la marina. Si pudieran venir aquí sin ser de la marina, entonces vale la pena considerar su identidad. Este grupo de personas aunque diferente en tamaño pero hay hombres y mujeres. La ropa es diferente a la de la marina, pero aún se ve como un unidiem. No necesitas saber quiénes somos. Una persona miró con indiferencia con una mirada condescendiente a la multitud del campamento de élite. El grupo de personas viene con tal actitud y ahora están hablando con un tono tan frío y arrogante. De repente, las caras de todos en el campamento de élite se volvieron frías. Esta vez todos los del campamento de élite se reunieron. Había unas 30 personas en el campamento de élite, que eran más de los que entraron varias veces. Incluso pensaron que eran pocas personas, pero frente a los miembros del campamento de élite, no solo no tenían ninguna desventaja, sino que incluso se sentían un poco mejor. Ustedes son del gobierno mundial. Alguien dijo con frialdad de los reclutas de élite. No es un infante de marina, pero aún tiene acceso a la sede de la marina. Ven al campo de entrenamiento de élite con una ropa que parecía un uniforme oficial. Ciertamente estas personas son del gobierno mundial. Y esa conjetura era correcta. Esas personas están directamente bajo el gobierno mundial, los miembros del PC. Y la persona que lideraba este grupo era la persona que se convertiría en miembro del CP9 y conocido como el miembro más fuerte en la historia del CP9, Rob Luxy. Fin del capítulo.